Música 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 Que onda fam Bonito día un poquito nublado Aquí en San Diego, llegando aquí a mi cita Con el doctor, ya mejoró Toda mi situación de De la inflamación que tenía, todavía tengo Un poquito, pero como que Ya no al nivel que estaba A principios de semana, la semana Pasada, les voy a presentar Lo que yo creo que es, pero pues voy a Confirmar ahorita con el doctor A ver si es lo que yo pienso ¿No? Y pues también me quiero Hacer estudios para ver en general que Que todo mi sistema esté bien, pero ya Esta semana ya es mucho mejor, o sea Nada que ver con la semana pasada que Está súper incómodo, o sea Nomás comía eso en particular Y vale la madre Música 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 Me dijo que lo más seguro es que sea reflujo Por dos semanas lo que quiere que haga Me dijo, vamos a tomar esto paso por paso, ok Me dijo, no quiero darte así un montón de cosas O hacerte cambiar un frego de cosas Porque después no vamos a saber realmente Que es lo que está provocando esto Entonces ya, yo le comenté lo que pienso que es ¿No? De mi punto de vista lo que he notado Que agregue a mi dieta Y no, o sea No me pasó por la mente que tal vez eso era Pero bueno, total, me dio Homeprazol Me dijo que por dos semanas tomarlo dos veces al día Y que trate Trate de eliminar ciertos alimentos que son irritantes Como obviamente comida súper picosa La cafeína, que la verdad Se me hace muy difícil dejar la cafeína Pero pues vamos a ver si hago eso Cosas como el alcohol Tomate, plátano O sea, ciertas cosas que son irritantes Trataba de eliminarlos Pero pues sí Entonces lo que yo le comenté Que me acabo de dar cuenta fam Esta semana o no sé cuándo fue Se me olvidan las cosas Pero creo que fue el lunes que me di cuenta Yo agregue una proteína vegana Hace un mes, ok Hace un mes estaba yo Tomando y así saliendo Y comiendo la fregada Entonces pues estaba algo inflamado Pero por ejemplo Compré esta vegana Porque mira aquí tengo todas las proteínas Tengo esta que es de whey Tengo otras acá Otra whey de aquí Tengo otra whey de acá O sea que ya no me las he tomado Las tengo ahí Porque cuando empecé a tomar estas ondas En mi fase de volumen Me hacían unos batidos de proteínas Que quedaban excelentes Así me despertaba todo emocionado Como las 5 de la mañana y así Y con la batidora acá Platanito Así súper fresco Estaba muy rico Pero me empezaron a salir Un friego de granos Ok Entonces no sé si se dieron cuenta Que empecé a tener O sea en general siempre he tenido Un poco de granos O sea de morro Tuve mucho acné Ok Porque jugaba como americano Y aquí me llené así Súper así Todo lleno O sea mi familia en general Siempre han tenido Todos han tenido acné ¿No? Y medio extremo Entonces es como que No sé si es genético O algo así Pero total Tuve que ir al dermatólogo Para regalarme esa onda Ya ahorita ya está mejorando De vez en cuando Que me salen unos así Pero total Dejé de tomar la proteína De suero Porque dije ok A lo mejor es eso O sea que me está provocando Tener más acné Y compré la vegana Y todo bien Pero Esa proteína vegana Me di cuenta el lunes La estaba tomando Y me la quedé viendo Lo estaba leyendo lo que tenía Y tiene probióticos Ok Y los probióticos Estuve leyendo No sé si está comprobado En la venta No me puse así A leer a fondo Pero lo que causa esa onda Son gases y inflamación Ok Prácticamente En ciertas personas No a todos Ok Y pues el último mes Pues es lo que he tenido O sea y no O sea como que No me pasó por la mente Porque dije ah es Es proteína vegana Es orgánico Ya sabes como cuando piensas Que las cosas son saludables Pero a la vez Pueden tener efectos Pues negativos En tu sistema Y es una lección Machín Para mí Y quiero que pues Te lo lleves tú también Que no es solamente Porque algo es súper saludable O porque Te están poniendo en la cara Que es lo mejor que existe Que a lo mejor tu cuerpo Lo va a tomar de la mejor manera No o sea Todos somos diferentes Y es poner la atención Realmente a leer Lo que tiene cada producto O sea no estoy diciendo Que este producto es malo O sea este producto es excelente Pero ciertas cosas De ese producto Me causó una reacción En mi cuerpo Que me hizo sentirme mal Entonces Para mejor para ti Todo va a estar excelente Pero para mí no Entonces Es solo ese tipo de cosas Que a veces O sea no me pasó por aquí Porque dije ah O sea pues es saludable Ya sabes Entonces Tenemos que tener Digamos estar un poquito Más conscientes de eso Y te digo que lo dejé de tomar Y ahorita ando bien Entonces no He tenido un poquito de inflamación Pero siento que es como Que ahorita ya se está saliendo De mi sistema Y yo siento Estoy 100% seguro Que es eso Porque No he tenido problemas con la leche No he tenido problemas Con cualquier otro alimento O sea Ahora si tengo eructos Y ese tipo de cosas Que igual Es algo que tengo que mejorar Y empezar a escoger cosas Que no hay orientando mi estómago Y así Pero en general Eso fue lo que agregue Y creo que fue lo que Me está causando Toda esta inflamación Entonces Estas dos semanas Digo que del déficit No hice lo que normalmente hago Que es monitorear mi progreso Ahorita les voy a pasar un excel De como yo lo hago Y todo ese show Entonces estas dos semanas Si me tomé las fotos Pero igual No se ve tanto el progreso No me he pesado todos los días Y todo ese tipo de cosas Entonces Como estas dos semanas Todo me ahorraron Empezó Me ahorraron mi déficit Pero total Ahorita les voy a pasar Mi plan para quemar grasa Ok Les voy a pasar todos mis números De como yo lo hago Como yo tengo esa estructura Porque se me hace Super importante Tener una estructura Cuando vas a empezar Algo así Como un déficit O sea Tienes que tener esa base Saber los números Dos, tres Porque teniendo esta base O sea No toda la gente es igual Yo entiendo Pero a mi me gustan los números Y si tu te identificas con eso O puedes tener esa estructura De darte una idea De donde tienes que llegar Basado en matemáticas Y así Pues Como que Esta cool Como que te das cuenta De que No se Te abre los ojos A diferentes cosas Y tienes un poquito más de control Ah pues vamos a darle Están marcando Vamos a darle Ok fam Vamos a empezar Vamos a empezar con El Excel de progreso Eh Aquí lo tengo en la laptop Se los voy a enseñar Ok Esto se los voy a Se los voy a regalar El link se los voy a dejar abajo En descripción Lo que esto es Es Por 12 semanas Yo estoy monitoreando mi peso Mi cintura Y el suprailiaco Que es El caliper ¿No? Lo que uso Y pongo mis calorías Y pongo el día ¿No? Y de eso Aquí Pongo el promedio De la semana El promedio de la cintura De la semana también Y el promedio del suprailiaco Entonces Eso lo voy haciendo Cada semana Y cada semana Estos números El promedio De toda la semana No toda la semana A veces me peso Y eso Pero trato de hacerlo Casi todos los días Y este número Tiene que estar bajando Cada semana Ok Entonces ahí tengo Esos 12 semanas Digamos Que lo va a hacer Lo tengo en libras Y lo tengo en kilogramos Para que ustedes lo puedan bajar Y puedan tener ese progreso Es súper importante La verdad Les va a ayudar muchísimo Porque te vas a dar cuenta Si lo que estás haciendo Te está funcionando La neta Si tienes ese control Puedes saber Que es lo que está sucediendo A veces vas a levantarte Más pesado No pasa nada Es retención de agua Si el problema Es un problema Si cada semana Tu promedio está subiendo Porque aunque Estás comiendo en exceso Pero hay días Que te vas a levantar súper pesado Hay otros días Que te vas a levantar Un poquito más abajo La onda es sacar el promedio Y el que el promedio Este bajando Ok Ahora Que es lo que sigue Ya tenemos eso Ok Ya la vas a tener disponible Para que tu puedas llevar ese progreso Ese monitoreo Ok Ahora les voy a enseñar De este lado Vamos a ver Como le voy a hacer Con una mano Uy va a estar difícil esto Va a estar difícil Aguarden Aguarden Tengo que pensar Ok va ya me acomode Aquí tengo el pizarrón Todo en mi plan Ahorita les voy a enseñar Está medio raro Como lo voy a poder explicar Porque con la cámara y así Se ve todo raro No tengo nadie que me agarre ahorita Entonces Se los voy a ir pasando Paso por paso Ok Entonces en abril 19 2019 Me hice el estudio del DEXA Y eso es lo que salió Peso 171 libras Aquí lo tengo en kilogramos Es que yo me siento más cómodo con libras 16.2% de grasa Significa que tengo 27.9 libras de grasa corporal Y de masa magra Tengo 143.9 Ok Entonces mi meta Es llegar a un Alrededor de un 8% Ok Entonces esta fórmula está bien perra Va Va Vas a tomar tu masa magra Que la tenemos aquí Masa magra Y la vas a dividir Entre 1 menos tu porcentaje de grasa Tu meta Lo que quieres llegar Que para mi es 8% Entonces eso equivale a 143 Que son 65.9 kilogramos 1 menos .08 Ok Es el porcentaje Entonces eso significa que yo tengo que llegar a 156.4 libras Que son 71.1 kilos Para estar al rededor de un 8% Porque eso significaría que tenía 12.51 libras de grasa Y mi masa magra que obviamente lo ideal es retenerlo Que es mi plan Obviamente a lo mejor pego un poco Pero pues esto es la meta Entonces yo en 12 semanas tengo que perder 7 kilos 15.4 libras Ok Eso significa que 1.28 libras por semana Que es medio kilo por semana Ok Eso es el plan Está súper cool esta fórmula porque te da una idea de lo que Pues a lo que tienes que llegar ¿No? Entonces si lo pueden hacer ustedes en casa y tienen cualquier duda Déjanlo ahí abajo Yo te ayudo No, ya sé que a veces batallamos un poquito con las matemáticas Pero está bien perro esto Que te da una idea de donde tienes que llegar Ahora, calorías y macros Mi déficit va a ser para un 20% va a ser 1950 calorías Si quieres sacar eso Chécalo en fntlife.com Diagonal calculadora Ahí puedes meter tus números Y te va a dar más o menos tu déficit calórico Igual si quieres hacerlo tú Checa, te voy a dejar un video donde explico cómo sacar las calorías y los macros Para que lo hagas tú manualmente Y te des una idea de cómo funciona todo esto Pero total Mis calorías Voy a empezar con un 20% de déficit Algo moderado, no tan extremo Tal vez lo suba 25% Ya con el tiempo Mis macros son 35 Proteína, 35 carbos Y 30% de grasa Que son 171 171 y 65 Prote, carbos y grasa Tal vez la prota a veces no la voy a pegar Ok Se me hace a veces un poquito más difícil pegarle esto Pero yo creo que va a andar entre 150 y 371 Alright Ahora Ejercicio Ok, basado en mis números Voy a estar haciendo 5 días de ejercicio Día 1 Voy a estar haciendo pecho y tríceps Día 2 Voy a estar haciendo cardio Y una rutina de HIIT Cardio me refiero Los martes voy a jugar basket Entonces Ese va a ser mi cardio Yo creo que las primeras semanas Después Como la cuarta Entre más me estoy acercando A las 12 semanas Le voy a meter más tiempo aquí Voy a hacer una rutina HIIT Que después se los va a pasar Día 3 Espalda y bíceps Día 4 Pierna Día 5 Hombro y bíceps Ok, entonces Eso es mi ejercicio Lo que voy a estar haciendo Te digo que con el tiempo Yo creo que le voy a agregar un poquito más de cardio Dependiendo como vaya viendo mi progreso O sea, porque quiero que en esas dos Ahorita Pues ya se me fueron dos semanas Ojalá que haya perdido algo No estoy seguro Yo que si me siento un poquito más delgado Pero igual Si quiero acelerar un poquito más el proceso Ya se lo saben familia O tienes que hacer más ejercicio O tienes que comer un poquito menos Entonces Yo creo que le voy a estar bajando un poquito la comida Lo menos que voy a llegar Yo creo que ya a mi fase final Son como 1700 calorías Entonces siempre estoy en ese rango 1950 1700 Y pues sí Entonces también agregarle cardio Total Ahora les va mi plan de alimentación Como mis horarios Yo me levanto como las 4 y media 5 de la mañana Y yo ayuno Digamos mi última comida es a las 10 de la noche Entonces yo ayuno 14 horas Porque mi primera comida es a las 12 del día ¿No? Y a las 12 del día Yo voy a estar comiendo algo de proteína Como 200 calorías Ok, ya sea Si es un batido de proteína No sé O un yogurt Ya como no estoy tomando el batido de proteína No sé qué voy a estar comiendo Entonces voy a Ahí les voy a pasar Pues ya mi día completo de alimentación Para que sea una idea de lo que estoy comiendo Pero todavía no lo tengo ahorita definido A las 3 de la tarde Voy a comer algo de carbohidratos Yo creo que como una fruta Una manzana Eso sí lo voy a dejar Porque Pues ya me toca aquí Hacer tráfico Y llego al gimnasio Como a las 4 y media O un poquito antes Entonces gimnasio Como eso A las 4 o 5 de la tarde Mi primera comida así fuerte De 650 calorías Va a ser a las 6 Y después como a las 10 para cenar O un poquito antes Me voy a echar unas 1000 calorías Que eso me ayudaría a pegarle A las 1950 calorías Que yo necesito Para eliminar grasa Entonces Ahí está el plan El plan Para llegar a ese 8% de grasa Voy a tener que poner las pilas Siento que No sé Estuve un poquito Estas dos semanas Estuve un raro O sea, nunca había empezado un déficit así O sea, normalmente como que ¡Pum! Ya está todo estructurado Ya tengo todo en mi Excel Y toda esa onda Y es lo que motiva a mí personalmente Estar viendo que esos números Van bajando Y pues las fotos Es muy importante Tomarte fotos también O sea, por ejemplo Yo todos los lunes Me tomo una foto Que se lo voy a poner ahorita Las dos fotos De cuando pensé Hace dos semanas Y ya como Fue este lunes pasado Para que vean digo No se ve mucho la diferencia Pero pues con el tiempo Vas a ir viendo eso Y eso es algo Que te ayuda mucho Porque es una batalla Mental machín O sea Tú te ves ahorita O te ves todos los días en el espejo Y no ves nada de diferencia Pero cuando empiezas a ver Las fotos de esos De las semanas anteriores Dices Madres, o sea Si estoy avanzando Ya sabes Entonces es algo que te motiva Porque Porque tienes que estar motivado pues Ya sabes Porque si no Dejas esto Y ya te empiezas a dar flojera Te desanimas Y pues no está cool Entonces eso fue familia Actualización De que mi panza ya está un poquito mejor Muchísimas gracias a todos ustedes Que me pasaron sus consejos Al press Muchos de ustedes Sufren también De este mismo problema De inflamación Y pues la verdad Que no está nada cool Entonces Entre más vaya aprendiendo Sobre esto Les voy a ir pasando Más información En general No más Hay que fijarnos bien De lo que estamos tomando Y más que todos los productos Así de De suplementación O sea los suplementos Darte cuenta Que es lo que tiene Y no te vayas con la finta De que porque es saludable Pues está bien O sea Super lección Entonces Chequen eso Ya les pasé mi plan Para que lo hagan ustedes también Esto lo que yo hago Bájalo en una hojita O sea nomás apúntalo Ya sabes Y date esa idea Y cualquier duda Te digo aquí estoy Mándame un mensaje Por Instagram En inbox O igual aquí Déjame un comentario Trato de contestarte Que más Y pues a pegarle Entonces los siguientes videos Les voy a estar pasando Mis rutinas Acá ahora si intensas Esos dos primeros Dos tres videos Pues es un poquito Más información Como yo pongo acá Mi estructura Para empezar con todo Y ya Ahorita se va a poner bueno Los siguientes videos Van a estar perros Ok Vamos a hacer ejercicio Les voy a platicar De cosas así Que pues ahorita Empieza el veranito Y como que quieres tomar Pero como la haces Para bajar de peso tomando El comer fuera Mis diferentes estilos Mis diferentes platillos Diferentes recetas Todo este tipo de onda Y más que todo Pues como les digo El salir del trabajo Y ir a hacer ejercicio Y aparte de hacer otras cosas Y trabajar La presión El estrés Todo eso que sucede Cuando quieres bajar de peso Los compromisos Y todo ese show Entonces Se va a poner bueno familia Va Eso fue todo para este video Va Se me está cansando el brazo Está difícil esto De estar cargando una cámara Pero bueno fea Ok Los quiero un friego Ahí nos estamos viendo Para el siguiente video Vamos a progresar Ok Vamos a avanzar No vamos a dejarnos caer Compas Vamos a adquirir ese cuerpo de verano Woo Ahí nos vemos fam Laters Chau 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 Chau